Dos nuevos varones del Partido Popular hacen el ridículo al servicio de Pedro Sánchez. Este viernes Sánchez ha jugado como ha querido con dos nuevos varones del PP que han acudido a la llamada del autócrata confeso como perritos falderos para que España entera vea como Sánchez es un político abierto a todos en plena normalidad institucional. Tras la reunión han vuelto a demostrar que no han ido para nada, absolutamente para nada, sino para satisfacer la propaganda de Sánchez. No había ni guión, ni orden del día, ni condiciones o exigencias para negociar. No había nada, nada de nada más que dos presidentes de comunidades del Partido Popular demostrando que Sánchez hace un chasquido con sus dedos y acuden mansamente a saludar al sátrapa con la mejor de sus sonrichas para la foto de la propaganda del sujeto. A eso, Feijo le llama ser un partido de Estado. Cualquier persona que sea capaz de razonar con un mínimo de lucidez lo llama ser virismo hacia un autócrata confeso por parte de una falsa oposición. Los varones del PP que han desfilado este viernes para la foto de Sánchez han sido la presidenta de Cantabria, que gobierna con el apoyo de Revilla y el presidente de La Rioja. Tanto María José Sáenz de Buruaga como Gonzalo Capellán no han podido decir nada interesante de lo que no pasa de ser un número montado por el soviet de propaganda del inquilino de Moncloa. Amigos, de verdad que es absolutamente patético que con la que está cayendo don Sánchez pisoteando la constitución y declarándose dispuesto a pasar del parlamento tenga a su disposición a dirigentes de la oposición o de la supuesta oposición para blanquear sus barbaridades.